Prácticamente desde que se celebra la fiesta de la guitarra marchena, Adismar es la encargada de ofrecer el servicio de barra, amenizando así con comida y bebida el desarrollo de este evento cultural. Aunque la Asociación Marchenera es ya veterana en este tipo de servicios, afronta la edición número 47 con tantas ganas como incertidumbre, ya que contarán con algunas novedades. Junto a las medidas sanitarias, la principal singularidad este año es el cambio de ubicación. Mucha ilusión, muchas ganas de este año sí poderlo realizar, porque ya sabéis que el año pasado no pudimos, pero la verdad que al ser un sitio nuevo, pues también a ver con expectación, a ver cómo sale, porque además, bueno, pues la ubicación donde estamos, vamos a estar situada, la barra de Adismar va a estar situada en lo que es la oficina de juventud, justo enfrente de la sala carrera. Entonces, es un sitio estrechito, pero sí es verdad que, bueno, hemos ido ya a organizar cómo va y la barra, cómo va a haber una entrada por un lado y salida por otro, para que no se acumule la gente. Desde Adismar aseguran que se han esforzado para garantizar una adecuada organización, pero sostienen que para que todo salga bien es imprescindible contar con la colaboración de los asistentes. Lo que sí quería pedir, por favor, es un poco de sentido común, y es que yo entiendo que el mejor momento para ir a consumir es en el descanso, pero también es verdad que se acumula más gente. Entonces, intentar ir poco a poco, no que todo el mundo vaya en el descanso, sino a lo largo de toda la gala, que es muy larga, que vaya yendo la gente para que luego no se acumule. Nosotros, desde luego, vamos a mantener todas las medidas de seguridad. Estaremos, por supuestísimo, con las mascarillas. Habrá hidrogel por allí situado para todo el que se quiera echar. Y, como te digo, habrá un circuito de entrada y otro de salida. Por otra parte, también se avisa de que con la primera consumición se cobrará un euro por el vaso que será devuelto cuando se entregue en barra después de su uso. Con la consumición irán a un vaso, un vaso que se comprará y se le retornará una vez que lo devuelvan, al objeto de que no haya basura. Y, después, también, para eso, como no se puede consumir en la barra, en la barra, pues, con el vaso, pues, aligera bien la cosa. Montaditos, queso o tortilla son algunos de los productos que se podrán degustar a un precio asequible durante la cita de este sábado. De nuevo se recuerda a los marchineros que consumir en la barra de Adismar es una forma de colaborar directamente con la asociación, porque todo lo recaudado se invertirá en proyectos que van a beneficiar tanto al centro como a los usuarios. En concreto, todo lo que se recaude en la fiesta de la guitarra irá al proyecto que tenemos ahora más a corto plazo, que es un proyecto titánico, que es el tema de la vivienda. Porque, como sabéis, nuestros servicios están concertados, con la Junta de Andalucía está concertada unidad de día, el centro ocupacional, pero el dinero va exclusivamente a eso. El convenio que tenemos también con el ayuntamiento va exclusivamente al tema de recogida de aceite, de residuos tóxicos. Entonces, todos los proyectos que tengamos aparte es a base de eso, de fiesta de guitarra, de socios, de lotería. Por ello, la presidenta de Adismar, Yolanda Cortés, anima a los marchineros a contribuir mediante una consumición durante el evento. Al ser una asociación de utilidad pública, nuestro dinero está totalmente transparente porque está en gobernación y Hacienda anualmente no lo fiscaliza. Entonces, si decimos que va a ir a la vivienda, va a ir a la vivienda. Porque lo decimos nosotros y porque lo dice Hacienda. Mirá, entonces, animo a la gente a que, por favor, colaboren todo lo que puedan, que sé que este año a lo mejor va a haber muchos cambios por el tema del cambio de ubicación, de las restricciones. Lo haremos lo mejor posible y detrás de esto hay mucha gente implicada y nada, esperemos que todo salga bien, todo va a salir bien. Por su parte, la directora del centro, María Dolores Navajas, se ha sumado a las palabras de la presidenta recordando que para Adismar este tipo de actividades representan una necesidad, sobre todo después del parón que han sufrido a raíz de la pandemia. Igualmente, ha reconocido el esfuerzo de todos los implicados en Adismar, pues ha sido uno de los pocos centros ocupacionales que ha permanecido abierto durante todo el curso, mientras que otros de la provincia han tenido que cerrar por algún contagio. Es una necesidad, o sea, Adismar necesita recursos y es una forma de conseguirlos también a través de la barra, que es histórica, o sea, hay que agradecerle al ayuntamiento que un año más piense en Adismar para que la lleve la barra, que llevamos, pues no sé, la asociación tiene 40 años, pues yo creo que desde siempre. También se voy a hincapié en lo que ha comentado Yolanda de la seguridad, o sea, nosotros, como sabéis, empezamos el curso más tarde que ningún otro centro, por el tema de que la normativa no impidía abrirlo. Hemos estado todo el año abiertos, eso es gracias a la responsabilidad de toda la gente que formamos este centro, las familias, los propios chavales y los trabajadores. Y en este último evento, que es el final, pues ojalá sigamos así. Vamos a ser un evento cara al público, evidentemente va a pasar allí mucha población de Marchena y lo mismo que nosotros, vamos a estar muy protegidos, pues esperemos que también sean muy respetuosos y que terminemos el evento sin ningún problema. Para finalizar, desde Adismar han querido agradecer su implicación a todos los colaboradores y voluntarios que respaldan este proyecto. Queremos agradecer la colaboración de las empresas Procabi, Hielos Marchena, Casa Vaquero, Panadería El Motor, Panadería La Cuesta, Super Naimar, Panadería Andrés, Imprenta Pruna, Granja Álvarez Camacho, Casa Cañete, Panadería Chispa, Ayuntamiento, Después también a todas las familias y colaboradores anónimos y al personal de Adismar, tanto monitores como personal de limpieza y otros voluntarios que vienen. Y en esa lista de agradecimientos han querido dedicar una misión especial a los medios públicos de Marchena. Quería terminar esta entrevista desde luego agradeciendo a Radio Televisión Marchena el apoyo que siempre nos muestra y cada vez que os llamamos ahí estáis. Entonces, muchísimas gracias por difundir y por estar siempre al lado nuestra. Gracias.